Tango San Lorenzo Tango San Lorenzo es una idea de una marca que traemos, que es el Grupo Misión, la marca Tango. Nuestra marca la hemos desarrollado y la hemos comenzado en Punta del Este. Y hoy, bueno, desembarcando en San Lorenzo, con el primer edificio inteligente de la ciudad. Tango es una marca que se distingue porque son espacios muy amplios, muchos servicios y a eso le hemos adosado la inteligencia que se basa en una tecnología donde desde un celular podés controlar la iluminación de tu casa, la refrigeración, los espacios comunes, simplemente conectándote por internet. Se inició esto en Punta del Este, siendo después Avenado Tuerto con un loteo, un barrio residencial. Hoy actualmente en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, una torre premium. Bueno, y hoy la posibilidad de la ciudad de San Lorenzo. Creíamos que hacía falta este producto en la ciudad. Si bien hay muchos y distintos tipos de desarrollos, estaba faltando algo que sea vinculado a la inversión y también a la vivienda. Había mucha gente del sector de acá de San Lorenzo que está mudando a Rosario a los edificios premium de allá y bueno, decidimos apostar en un edificio premium acá. Cumplen con todas las características de un edificio premium, diferente, la verdad que estamos muy contentos con lo que va a salir porque va a marcar la diferencia en la ciudad. Muy contentos, lindo, la inversión muy importante, un lindo lugar de la ciudad, fantástico, muy contentos. Me parece brillante, ¿no? Porque es un segmento que acá en San Lorenzo todavía no se ha visto y bueno, que vengan con toda esta tecnología y este nivel me parece bárbaro. Estuve mirando la folletería, los planos y la verdad que me gusta mucho. Está muy bonito.